Rosemary Tapia, Cambiar el destino. La novela Niña Bella es una obra que va más allá de la narrativa convencional, pues aborta temas profundamente humanos y actuales. La historia sigue la vida de Sayuri, una niña que pertenece a una clase media alta, que de un momento a otro se ve forzada a enfrentar la dura realidad de la pérdida del estatus económico. Debido a una crisis financiera y social, la pérdida del trabajo del papá, esta situación desencadena una serie de desafíos que Sayuri nunca se había imaginado, obligándola a adaptarse rápidamente a un entorno desconocido y hostil. A través de la vida de Sayuri, la autora presenta un relato cargado de emociones, donde se explora no solo las dificultades materiales, sino también las profundas batallas internas que la protagonista libra con su gusto por mantenerse afloca. El lector es testigo de cómo Sayuri, acostumbrada a la comunidad, se ve obligada a replantearse sus perspectivas y desarrollar habilidades que nunca había necesitado. La crisis la empuja a confrontar sus miedos y a descubrir una fortaleza interna que había permanecido latente. La lucha por adaptarse a un estilo de vida completamente diferente, no solo pone en prueba su capacidad de resistencia, sino también la lleva a comprender el verdadero valor de la esperanza. En Niña Bella, Rosemary profundiza la idea de que las adversidades son oportunidades para crecer y evolucionar, y así se los hace entender Doña Antonia, la abuela de Sayuri, cuando enfrenta a su hijo Santiago, porque se había rendido. Esta historia es una lección sobre la reencilencia, que nos muestra cómo cuando la vida nos quita aquello que consideramos esencial, descubrimos que poseemos una fuerza interior capaz de iluminarlo en los momentos más oscuros, de buscar siempre la luz interna que todos llevamos dentro, y que puede guiarnos incluso cuando el camino parece lleno de sombra. Además, en la novela tocan temas que resuenan con muchas personas en la actualidad, como la crisis económica, la pérdida del empleo, la necesidad de reinventar con la tecnología. Sayuri no solo enfrenta cambios externos, atraviesa un proceso de autodescubrimiento que le permite crecer como persona, re-definir sus valores. Este proceso transforma a su manera de ver el mundo, llevándola a comprender que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la capacidad de afrontar los desafíos, con valentía de aprender de él. Todo eso se lo enseña Doña Antonia, su abuela. La historia de Niña Bella es un recordatorio de que la vida es un constante ciclo de cambio, que aunque muchas veces nos enfrentemos a situaciones que parecen insuperables, siempre existe la posibilidad de resurgir con más fuerza. Rosemary Tapia logra transmitir un mensaje alentador a través de la experiencia de Sayuri, inspirando a los lectores a nunca perder la esperanza, a seguir luchando y creer en sus capacidades para superar cualquier adversidad. La novela, con un estilo directo y conmovedor, no solo narra la historia de superación, sino también invita a cada lector a reflexionar sobre su propia vida y a encontrar en sí mismo las fuerzas para seguir adelante. De venta en el editorial Nueva Era. Contacte a Nubia Domínguez. El teléfono estará en el detalle del video. Gracias.